Bienvenidos para nuestra comunidad académica, docentes, estudiantes, administrativos. Les habla Santiago García Carvajal, docente de la especialización en alta gerencia a distancia. Hoy en nuestro ciclo de entrevistas en alta gerencia, en nuestro webinar, tenemos un invitado especial al doctor Andrés Novoa, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. El doctor Andrés Novoa ha sido consultor empresarial y coach en temas de liderazgo, trabajo en equipo, generación de equipos de alto desempeño para altos ejecutivos. El doctor Andrés Novoa venía comentándonos sobre diferentes proyectos que ha realizado en el tema de la gestión organizacional, la importancia de las personas, en nuestro núcleo temático de gerencia del talento humano, la negociación y el manejo de conflictos. Doctor Andrés Novoa, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, tal vez se ha demorado mucho en venir a la Facultad de Estudios a distancia. Hemos hablado muchas veces, tal vez por temas de su tiempo, pero es muy importante su participación y su aporte en nuestras temáticas organizacionales, nuestra temática desde luego en la formación de altos ejecutivos. Cuéntenos brevemente de qué se trata nuestra ponencia al día de hoy. Bueno, básicamente en lo que yo me voy a enmarcar tiene que ver con un fenómeno que es un fenómeno emergente del ser humano. Y es el fenómeno organizacional. Las organizaciones son un producto de los seres humanos y nacen como un mecanismo y una manera de crear el futuro que nos importa, de crear eso que nosotros vamos, el futuro en el cual nosotros vamos a vivir. Entonces tiene un componente que tiene que ver con ver que somos generativos como seres humanos y que generamos resultados a través de las organizaciones. Y que en ese camino aparece un fenómeno muy particular y es que aparece el conflicto. Entonces, ¿cómo es que negociamos y gestionamos el conflicto en medio de esto? ¿Qué significa ser líder, desarrollar equipos y desarrollar organizaciones hacia un futuro que estamos construyendo? Desde luego, muy importante, muy relevante para nuestro currículo académico, viendo la necesidad de incorporar el pensamiento complejo en el núcleo temático de la gerencia del talento humano, así como en los demás. Pero lo que dice Andrés, es decir, la emergencia, la autoorganización y la capacidad de crear equipos multidisciplinarios donde hay diferentes visiones, diferentes motivaciones, pero enfocados en la consecución de un objetivo. Esos son los temas relevantes para un ejecutivo, para los altos ejecutivos, donde debemos pasar tiempo relacionándonos con diferentes áreas que no son propiamente de nuestra competencia. Es por eso que se hace tan importante la participación de un ponente, de un coach, más que está relacionado con el mundo ejecutivo, que es en el que nos interesa para nuestro perfil académico y de egresados, que tenemos desde luego nuestra comunidad de egresados muy importante para relacionarlos con mucha mayor fortaleza con nuestra especialización en alta gerencia. Doctor Andrés, háblenos un poquito del tema de la complejidad en las organizaciones. Usted ha trabajado en diferentes organizaciones, ha gerenciado diferentes proyectos. ¿Usted qué encuentra como un factor que pueda, digamos, identificarlos? Bueno, cuando uno define la complejidad desde el punto de vista matemático, tiene que ver con que hay una relación entre las variables que no es unívoca, sino que es más de varias direcciones. Y esto está sucediendo todo el tiempo en las organizaciones, dados los intereses, dadas las cosas que nos importa cuidar en cada uno de los contextos en los cuales nos desarrollamos y en los cuales trabajamos. Muy bien, en este segmento básicamente lo que quiero es traer un poco cuál es la relevancia de estos dos temas. Primero, el tema del liderazgo. Segundo, lo que tiene que ver en la relación entre el liderazgo y la negociación o la gestión de conflictos, que es algo que está permanentemente presente en el tema del liderazgo. Y para eso, básicamente, quiero hablarles de esto, primero que todo, y es que el liderazgo no es un concepto, el liderazgo es un dominio de acción en el cual los seres humanos tenemos o no tenemos habilidad. Y hay personas que creen que el liderazgo es algo con lo que se nace y que es un don, es un talento y viene prefijado. Yo no creo eso. En mi investigación de ya muchos años en este tema, en donde mi énfasis ha estado en el desarrollo de liderazgo, desarrollo de equipos y en la gerencia de proyectos, entre otras cosas, pero digamos en esos dos temas muy particularmente, lo que he encontrado y lo que he aprendido es que el liderazgo se desarrolla, el liderazgo se aprende. Es una habilidad que cuando la tenemos nos permite lograr cosas que de otra manera serían impensables, serían incluso insólitas. ¿Por qué? Porque ese liderazgo como dominio de acción se puede llevar a niveles de maestría, a niveles incluso de arte en el desempeño, como un cantante, como un pintor, como un atleta. Y básicamente a lo que yo me dedico y que tiene que ver con mi motivación de entender qué hace que los seres humanos hagamos lo que hacemos, es entender por qué es que algunas personas pueden influenciar a otros y movilizarlas y hay unas personas que no. Y esas personas que lo logran es porque ya tienen ciertas habilidades que han desarrollado, o bien de manera consciente y deliberada, o hay veces de manera inconsciente y no deliberada. Así que, ¿quién es un líder? Un líder es una persona que tiene una visión de futuro, se compromete con ese futuro e invita a otros a que se comprometan también con él para crear un futuro compartido juntos, que se hace cargo y que cuide lo que nos importa cuidar. Y muy cortico, algunas de las cosas que hacen que sea relevante este tema, además en el contexto organizacional, en el contexto, cuando hablo de organización estoy hablando de cualquier tipo de organización, puede ser una comunidad, puede ser una empresa, en el sector corporativo, en el sector privado, incluso en el sector social, o puede ser una organización del estilo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, una organización, digamos, en el ámbito religioso. Pero cuando nos vamos al mundo corporativo y empresarial, encontramos algunos datos que están puestos aquí en la pantalla, pero yo voy a traer algunos. 42% de los empleados en los Estados Unidos, es esto, siente que su liderazgo no contribuye a una cultura corporativa positiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los líderes no sabemos qué es lo que necesitamos hacer para efectivamente influenciar en la cultura, para efectivamente movilizar a las personas que están con nosotros, construyendo ese futuro que nos importa a cada uno de nosotros. El 84% de los empleados en Estados Unidos reporta que la relación con su jefe es la principal razón para moverse de empleo. Increíble. Algo está pasando con el liderazgo, que las personas que se supone que son lideradas quieren irse. Solo 13% de los empleados en el mundo está comprometido. Eso es increíble. Estamos hablando de que el 87% de las personas no están comprometidos, van a calentar puesto. Y eso tiene un costo enorme. 500 billones de dólares está calculado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay más ausentismo, porque hay más accidentes, porque hay muchos más reprocesos. 51% de los trabajadores busca irse de su trabajo actual. 51%. La mitad de las personas se quiere ir de su trabajo actual. Y solamente el 12% se quiere ir por razones monetarias, por razones de ganar más dinero. El resto se están yendo porque están buscando un mejor ambiente de trabajo. Mayor disfrute en el trabajo, mayor participación en las decisiones. Pero sobre todo, mayor significancia, mayor relevancia de lo que están haciendo. Que haya mayor sentido. Y esa es una conversación muy ausente en los seres humanos, en los empleados. Y las organizaciones con mayor nivel de compromiso está también calculado que sobrepasan en un 202% a las organizaciones que tienen menor nivel, digamos, de compromiso. ¿Por qué? Porque el 80% de los empleados trabajarían más horas para un empleador que fuera más empático. Y las compañías con empleados leales, comprometidos, obtienen además un 10% más de calificación en servicio al cliente. Y un 20% más de incremento en ventas. Y el 25% del tiempo los gerentes se la pasan resolviendo conflictos. Estas son las afirmaciones y los hechos que le dan sentido a tocar estos temas de hoy, liderazgo y gestión de conflictos. Bueno, retomando sobre la presentación del doctor Andrés Novoa, tenemos algunas preguntas de estudiantes. Una pregunta importante, ¿cuáles serían los cinco tips claves para ser un buen líder o tomar decisiones empresariales en temas de liderazgo financiera o un emprendimiento? Hola, mi nombre es Elio Pinzón, soy egresado de la Estacionalización en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. Esa pregunta es una pregunta que tiene un truquito. Y el truquito es entender que el liderazgo no es una técnica. Y sin embargo la va a responder, no quiere decir que no la va a responder. Pero para ser un buen líder se necesitan varias cosas. Se necesita ser capaz de hacer grandes promesas. Cuando digo grandes promesas es, si yo vivo en una comunidad o trabajo en una organización, vamos a enmarcarnos en el mundo empresarial, si yo trabajo en una organización, entonces, ¿qué es eso que si yo lo ofrezco como posibilidad de futuro, como posibilidad de resultados, generaría valor para mi compañía? ¿Qué es eso? Y entonces la habilidad del líder está en primero que todo poder identificar cuáles son esas cosas y cuáles son esos espacios de generar mayor valor que el que ya existe actualmente en mi organización, en mi equipo. Y entonces cuando yo puedo ver esa necesidad y ese espacio de posibilidad para generar mayor valor y yo me ofrezco y doy el paso adelante para ofrecer esa promesa, en ese momento ya estoy dando el primer paso del liderazgo y es el de ofrecer algo que va a generar mayor valor que lo que existe actualmente. Esa es una cosa. Ahora, para yo poder ver eso se necesita de unas habilidades que nosotros llamamos habilidades somáticas. El soma es lo que de alguna manera reúne en el cuerpo la corporalidad y la parte emocional. Y emocionalmente el líder necesita tener la siguiente habilidad, la habilidad de estar en apertura, la habilidad de estar centrado y la habilidad de conectar. No solamente con otros, sino con esas posibilidades de futuro. Hay veces estamos desconectados del futuro y entonces es cómo yo estoy presente, abierto y conectado para las posibilidades de futuro, pero cómo estoy presente, abierto y conectado para esas personas que yo quisiera que me acompañen hacia ese lugar de futuro que yo quiero construir. Entonces, somáticamente, ahí también hay un mundo de habilidades para desarrollar. Tercero, un líder tiene que tener la habilidad de escuchar. Muchas veces creemos que el líder es el que más habla y sin embargo está estudiado. Y por ejemplo, Nelson Mandela, esta es una de las lecciones que él trae incluso de cuando él era niño y iba con su papá a las reuniones de los jefes de clanes. Y es que él recuerda, esto es contado por Nelson Mandela, Nelson Mandela recuerda que él iba a las reuniones y el último en hablar era su papá. Y no era el último en hablar porque qué bonito dejar hablar a los demás, sino porque se daba el regalo, por llamarlo así, de escuchar primero, de escuchar primero. Era un regalo que se daba a sí mismo, pero era un regalo que también le daba a los demás. Entonces, cuando el líder es el último que habla, y de hecho esto lo menciona también Simon Sinek, que es el autor del libro de Empieza con el por qué, con el why, con el para qué. Y él dice, hoy en día, en un nuevo trabajo que ha sacado, él dice, los líderes son los últimos en hablar. Así que el líder necesita aprender a escuchar, pero puesto de otra manera es, aprende a hablar de último. Ese, digamos, es otro, lo que podríamos llamar otro tip para el liderazgo. Y otra cosa que necesita hacer un líder es que necesita tener la capacidad de navegar hacia el futuro. ¿Qué significa navegar hacia el futuro? Significa que un líder llegue y dice, ok, yo digo que de aquí al 2020, 2021, vamos a tener estos resultados, perfecto. ¿Cómo es que en el día a día yo estoy presente para esos resultados que ya declaré? ¿De qué manera con mi equipo estamos navegando en los planes que tenemos que hacer para poder llegar allá donde queremos llegar? Es una habilidad súper importante del líder que tiene que ver con un conjunto de habilidades más grandes que es lo que nosotros llamamos las habilidades o las prácticas del liderazgo. Y entonces ahí les voy a dar cinco prácticas, bueno, en realidad seis prácticas, seis conjuntos de prácticas. Prácticas para desarrollar habilidades, prácticas de sentido, el líder necesita saber generar sentido, el líder necesita saber declarar el futuro, un futuro ambicioso, ese es otro conjunto de prácticas. El líder necesita saber coordinar acciones, necesita estar y saber cómo es la ejecución. El líder necesita saber tener conversaciones de aprendizaje o de retroalimentación. El líder necesita saber tener conversaciones para la evolución o para la innovación. Y el líder necesita, para que estas cosas puedan suceder, necesita saber crear contextos de aprendizaje. Ahí te di nueve tips de habilidades y de conjuntos de prácticas en los cuales el líder necesita desarrollarse para ser muy efectivo en su gestión. Muy bien, gracias. A continuación tenemos una pregunta de nuestra estudiante Juana Bernal. Mi nombre es Juana Valentina Bernal, estudio Administración de Empresas en la Universidad Militar Nueva Granada. Y mi pregunta es, ¿cómo debe de actuar un líder frente a una situación que se le presente difícil frente a una situación difícil? Como mencionaba hace un momento, hay unas habilidades somáticas y hay una habilidad somática que es súper importante en este primer momento y es la habilidad de centrarme. Frente a la situación difícil, frente a la situación de riesgo, típicamente se nos gatillan temores, se nos gatillan reacciones automáticas que tenemos y solamente cuando esto es corporal y emocionalmente logramos centrarnos es que logramos encontrar un lugar desde el cual poder elegir de manera consciente, de manera libre. Entonces, esa es la primera habilidad que necesita desarrollar el líder y es la habilidad de centrarse para poder después encarar la situación, darle la cara a la situación y decir, ok, ¿de qué se trata esto? Pero ya no desde ese lugar de miedo, desde ese lugar reactivo, sino desde un lugar de ok, ¿cómo es que yo puedo hacerme cargo de la situación? Dándole la cara a la situación. ¿Por qué? Porque la situación de riesgo, lo que pone en riesgo, típicamente, es ese resultado que queremos alcanzar y que va a dar cuenta de que estamos cuidando o no de lo que nos importa. Entonces, desde ese punto de vista, el líder necesita poder centrarse, encarar la situación o a la persona incluso, si es con una persona, y adicionalmente entrar a mirar y a trabajar la situación de una manera en que genere armonía con lo que está sucediendo para poderlo resolver a favor del futuro que quiere lograr. Entonces, primero que todo, todo necesita tener esas habilidades que son habilidades desde el punto de vista nuevamente somático. Pero la otra habilidad que necesita tener que se desencadena de esta es la habilidad de tomar decisión. Y la palabra decisión viene de la misma raíz que la palabra incisión. Es decir, la palabra decisión significa cortar con. Entonces, el líder necesita tener la capacidad de tomar una decisión. y si puedo, muy cortico, voy a poner una anécdota que es de un general norteamericano que llega nuevo a su cargo y este general le presentan los estudios que llevaban haciendo por años para una decisión, digamos, táctica que tenían que tomar muy importante. Pero ninguno de los generales anteriores se había tomado el tiempo para tomar la decisión o no había podido tomar la decisión dada la complejidad de la decisión, hablando de decisiones complejas. y el caso es que este personaje escuchó durante 20 minutos, media hora, todo lo que le estaban presentando porque él era nuevo en el rol y finalmente llegó y dijo, listo, hagamos esto, tomó una decisión. Una persona que estaba ahí le dijo, general usted, cuando ya todos se habían ido, todos sus subalternos le dijeron, esto es una historia real, entonces, se le acercó de una persona y le dijo, general y usted, cómo fue que tomó esta decisión si usted no tuvo tiempo de leer y ver toda esta información que por años se ha producido y él llegó y dijo, algo de este estilo, estoy parafraseando, es que lo importante no era tanto todo el sustento, lo importante no es si la decisión es la correcta o no es la correcta per se, lo importante es que nos movamos y tomemos una decisión porque lo peor que puede pasar es que sigamos en una acción generando un montón de inversiones para cosas que finalmente no están generando acción, que no están generando movimiento, entonces, el líder necesita frente a las situaciones difíciles y de riesgo tener esa habilidad y es la habilidad de tomar la decisión para entrar en acción y la acción nos informará de si la decisión fue correcta o no y si no fue correcta corregimos y aprendemos, habilidad del líder, siempre pensar en aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Una excelente presentación que nos ilustra mucho sobre los temas relevantes para nuestro currículo académico y aporta mucho en el futuro de nuestro desarrollo en la especialización. Me despido desde ustedes nuevamente agradeciéndoles a todos a nuestra comunidad académica, egresados y estudiantes de nuestra especialización en alta gerencia. Muchas gracias. 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 Gracias.